Tema número 1. Diagnosticar para la adaptación. Gran parte de los pobres resultados en los planes de acción para el mejoramiento organizacional tiene que ver con tomar acción antes de tener claro el panorama actual por medio de la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De tal manera las instituciones deciden realizar inversiones en formación, planes de mejoramiento financiero, actualizaciones tecnológicas, transformaciones en la remuneración, entre otros. Sin embargo, no logran cambios significativos en sus resultados, ya que se hacen esfuerzos sin conocer las causas reales de las situaciones o problemas que se están presentando. A diferencia de la solución de problemas para los cuales ya existen estrategias e instrumentos para abordarlos, el mayor desafío para el liderazgo adaptativo es el cambio de los comportamientos y por consiguiente la transformación de la cultura organizacional, lo cual hace parte de un sistema complejo especialmente por su relación con lo humano del humano. En este sentido existen tres tareas para realizar el diagnóstico. Primero, averiguar qué descartar del pasado. Segundo, averiguar qué conservar del pasado. Tercero, crear nuevas formas a partir de lo ya conocido. El primer paso para entender la situación de la IEST es observar, pero esta acción no necesariamente es sencilla cuando se está dentro del contexto que se quiere reconocer. Por lo tanto, es necesario que el líder pueda ver desde la barrera las dinámicas propias del área o institución de la cual se quiera comprender sus dinámicas continuas en búsqueda de una objetividad suficiente para no viciar el diagnóstico. El segundo paso, probablemente el más complicado, es la interpretación de lo observado. La dificultad de esta etapa, de nuevo, se evidencia en las posibles subjetividades que nacen desde las diferentes miradas que se pueden dar a un mismo evento, gracias a las experiencias propias de vida de quien interpreta. El líder adaptativo requiere la capacidad de ver una misma situación, recolectar la información para interpretarla y reconocer diferentes perspectivas que lo lleven a concluir teniendo en cuenta la divergencia de posibilidades. El tercer paso es la intervención del líder a partir de su hipótesis sobre los problemas suscitados en la interpretación de los datos. Para que sea efectiva, debe contar con múltiples herramientas que le permitan navegar en diferentes escenarios, sean colectivos o individuales. Entre más herramientas se tenga, es más probable que se generen los resultados deseados. Para lograr lo expuesto anteriormente, el líder educativo se puede hacer las siguientes preguntas. Piense en un problema que ha intentado y no ha podido solucionar varias veces. ¿Qué solución ha intentado utilizar? ¿Qué historia ha construido para explicar por qué el problema sigue sin resolverse? Identifica un desafío importante al que se enfrenta su institución. ¿Qué elementos de los desafíos son técnicos y cuáles adaptativos? ¿Cuáles son tan entrelazados como para ser indistinguibles a primera vista? ¿Considera el grado relativo de dificultad que enfrenta al tratar de manejar el técnico versus los elementos adaptativos del desafío que tiene identificado? ¿El desafío actual surge de valores o prioridades cambiantes dentro de la institución o condiciones cambiantes externamente? ¿Cuáles son los aspectos adaptativos y los aspectos técnicos de este desafío? ¿Dónde estoy en el instituto y cuál es mi perspectiva sobre el desafío? ¿Quiénes son las partes relevantes del desafío y cuáles son sus perspectivas? ¿Dónde surge el conflicto a nivel de valores orientadores y misión o al nivel de objetivos, estrategia y tareas? ¿Qué autoridad y recursos tengo para administrar la institución educativa y el entorno? ¿Qué tan bien posicionado estoy para intervenir? ¿Qué suposiciones estoy haciendo aquí que podrían estar restringiéndome? ¿Qué estrategias he probado? ¿Qué sucedió? ¿Qué estrategias tengo, pensó, pero no ha estado dispuesto a intentarlo? ¿Por qué? ¿Qué estrategias no está dispuesto a considerar? ¿Una vez más, qué suposiciones está haciendo que pueda estar restringiendo su imaginación de posibles intervenciones? Vale la pena recordar que una de las recomendaciones dadas para un liderazgo adaptativo es observar la cultura organizacional desde la barrera, lo cual indica salirse lo posible de la interacción con el contexto para realizar una observación objetiva de los aspectos que se quieran evaluar. Ahora bien, ¿cómo diagnosticar la cultura de la institución educativa? Primero, folclor. ¿Qué sucedió cuando alguien discrepó abiertamente con el jefe? ¿Por qué alguien, especialmente un alto directivo o ejecutivo, fue despedido o renunció a la institución? ¿Cómo la persona con más antigüedad en el instituto logró tal longevidad? ¿Por qué los fundadores crearon la IEST y por qué se fueron o permanecieron? ¿Qué sucedió en la fiesta navideña del año pasado que la gente todavía está hablando? ¿Qué sucedió en la última visita externa a los altos directivos? ¿En quiénes confía y escucha al director? ¿Cómo la IEST obtuvo un gran éxito o se recuperó de una gran falla? Segundo, rituales. Corresponde a todas las prácticas que los colaboradores repiten de manera constante en situaciones similares. Abarca desde actividades relacionadas directamente con la misión de la institución educativa, como aquellas que hacen parte del bienestar del recurso humano. Tercero, normas del grupo. Se refiere a las reglas que se generan de manera espontánea en sus relaciones cotidianas. Preguntas como las que se enuncian a continuación pueden orientar al líder para reconocer e interpretar estas dinámicas. Si las personas socializan, ¿cómo y dónde? ¿Cuáles puertas permanecen abiertas o cuáles permanecen cerradas? ¿Qué bromas están bien contar y cuáles son de mala forma? ¿Quién se sienta con quién en la cafetería? Cuarto, protocolos de reunión. Las características y organización de las reuniones hacen parte de una referencia de la cultura organizacional. De tal manera, al realizar el diagnóstico, se pueden realizar los siguientes cuestionamientos. ¿Las reuniones están diseñadas principalmente para la toma de decisiones o la información? ¿Hay espacio para el pensamiento creativo y el aprendizaje de errores o son principalmente para obtener instrucciones de la autoridad? Si se toman decisiones en las reuniones, ¿cuál es la regla de decisión? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Los miembros debaten y luego asesoran al presidente? ¿Dejando la decisión a ella o es una mayoría, supermayoría o se requiere al consenso para las decisiones? ¿Cómo funciona la toma de decisiones? ¿Refleja la regla del contexto y el propósito de la decisión? ¿Son todas decisiones hechas por una regla o se utilizan reglas diferentes para diferentes problemas y situaciones? ¿Están los asistentes autorizados a hablar sobre temas más allá de sus propias áreas de experiencia? Si es así, ¿las nuevas ideas están integradas al pensamiento o simplemente son ruido? ¿La gente valora la lluvia de ideas sin prejuicios fuera de la caja? ¿Ideas y posibilidades lejanas? ¿Hasta qué punto se espera o se requiere que los asistentes compartan el contenido de la reunión con sus subordinados? ¿Cuándo la información es compartida, qué trabajo se hace para integrar la información en la realidad? ¿Qué papel juega la persona de mayor rango en la sala durante la reunión? ¿Es facilitador? ¿Tomador de decisiones? ¿Inquisidor? ¿Provocador? ¿La persona crea un espacio para el conflicto o lo margina?